Y sigo al habla con José Manuel Pallí, aquí en su hogar, sobre temas de Cuba y habíamos adelantado que íbamos a abordar el tema ahora de la nación y emigración. Esta es la señal de Radio Miami Today con Pazamor y la plataforma Tesoro Internacional Cuba Información y también Martianos en directo para el mundo desde Miami, Estados Unidos. En noviembre 17 y 18 se va a producir la reunión de la nación y la emigración. Yo sé que usted conoce de otros eventos que se han desarrollado. En la mayoría de los eventos se fueron a plantear problemas del pasaporte esencialmente, pero en esta oportunidad, afortunadamente, ha habido cambios en el pasaporte. Es sustancial el que usted ha estado al tanto. Queríamos empezar por ahí, pero hablar también de esta reunión. Le escucho. Yo creo que el tema del pasaporte es un gran adelanto y, como tú dices, ese ha sido el tema central de las reuniones de la nación y la emigración, o por lo menos desde la perspectiva, desde la expectativa de la gente que vive fuera de Cuba, no solamente en Estados Unidos. Y eso ya está resuelto, aparentemente. O sea, me mandaste, creo, me mandó alguien la ley, el texto de la publicación en el diario oficial y lo he leído muy por arriba, te confieso. Pero yo tengo pasaporte cubano y el titular es una alegría para ese pasaporte cubano. La nación y la emigración. Yo creo que fue la segunda, a principios del siglo, 2002, 2003, más o menos en esa fecha, hace 20 años. Me invita a una reunión de la nación y la emigración, que, repito, creo que era la segunda, que ya había habido una anterior, quizás dos anteriores. Y éramos parte de un grupo que, yo no sé si tú recuerdas o si tú estabas aquí en esa época, pero que se llamó The Time Is Now, El Tiempo Es Ahora. Que éramos un grupo de cubanos, yo era un desconocido, pero había gente prominente de la comunidad cubana, como Bernardo Vénez, que seguramente suena todavía, que falleció hace años, amigo queridísimo. Y la idea nuestra era, en la época del presidente Clinton, no, perdón, ya estábamos casi que en la época de George W. Bush. No estoy seguro ahora, pero en ese interín, el propósito era convencer a la opinión pública americana, sobre todo acá en la Florida, que era el eslabón perdido, porque para el resto del país el tema no es un tema importante siquiera, o conocido siquiera, que era el momento de cambiar el tema de la relación Cuba-Estados Unidos. Hicimos una reunión en un hotel acá en Miami, muy concurrida, invitamos a personalidades del mundo académico que estudiaban el tema Cuba, a políticos, por supuesto a todos, demócratas, ni había ningún republicano que se acercara al hotel ese durante esos par de días, pero cuando en el marco de eso me invitan a una reunión en Cuba, yo lo primero que digo, Carlos, es, bueno, yo no tengo ningún problema en ir, me encantaría. Yo ya había regresado a Cuba por primera vez un año y medio, dos años antes. Pero yo necesito una agenda, yo necesito saber cuál es la agenda de la reunión, porque yo no voy a ninguna reunión, ni de trabajo, ni de negocio, nada, sin saber cuál es la agenda. Y a raíz de eso hicimos un viaje a Cuba, a un grupo de gente. Nos reunimos con las autoridades cubanas, que fueron sumamente amables y receptivos a mi pedido, a mi preocupación con respecto a la falta de agenda. Pero nos volvimos sin la agenda. Y eso para mí era una condición para ir a esa reunión. Y la otra condición era que invitaran a Bernardo Vélez. Y a pesar del trato directo con la gente que manejaba la sección de intereses de Cuba en Washington en esa época, diplomáticos de altísimo nivel, gente que valoro y respeto, y que me trataron también y que me escribieron también, por escrito, las razones por las cuales no podían hacer una cosa y la otra, yo en ese momento decidí que no iba a ir. Pero eso fue, creo que en marzo del 2003, cuando hubo una serie de incidentes en Cuba también, y esa reunión en particular de la Nación y la Inmigración, creo que se pospuso, no sé si para un año después o dos años después. Esa es mi única experiencia con eso. Pero en este momento, o sea, yo no voy a Cuba desde el 2016, el primer año de Trump, porque dije, si no voy ahora, no sé cuándo voy a poder volver. Y fui con mi mujer y mis hijos, que querían ir. O sea, mi mujer había estado, pero mis hijos querían ir por primera vez a Cuba. Y la pasé muy bien, y la pasaría muy bien también si fuera en noviembre. Pero ¿sabés qué me preocupa? Que igual que acá, ayer hicieron un acto los mismos políticos de siempre, con el 11 de julio, con los presos, que para mí no debieran estar presos en muchos casos, a pesar, salvo en los casos de violencia extrema, como está pasando acá, decíamos hace un rato, con la gente de enero 6 del 2020. A mí la sensación que me deja esto es más de lo mismo. Es el cuartito está igualito, como hablábamos hace un rato. O sea, acá hay que hacer todo este tinglado de que estamos por los derechos humanos en Cuba y nos preocupa el pueblo cubano y la democracia y la ley de Albertón y el tema del patrocinio del terrorismo, que es una estupidez. Pero ¿por qué no se saca a Cuba de la lista? Donde ya la habían sacado y la puso el gordo vago de Mar a Lago otra vez. Porque cuesta políticamente, en términos electorales, acá no por otra cosa. Don Menéndez sabe, Marco Rubio sabe, que Cuba no apoya ningún movimiento terrorista en el mundo. La CIA lo sabe, el FBI lo sabe, las Fuerzas Armadas Americanas lo saben. Pero es que, si lo saco, me ponen enfrente a alguien que corra contra mí en una elección, le dan plata y pierdo mi banca en el Senado o en la Cámara de Representantes. Es puro elecciones. Es exclusivamente ese el tema. Pero a la par, seguir haciendo reuniones de la Nación y la Inmigración sin un propósito de que todo el mundo participe en la agenda, todo el mundo tenga derecho a saber la agenda de antemano, aportar elementos a esa agenda y sin una vocación de cambio también, más allá de los pasaportes. De todas maneras, hay unos cambios en esto. Por ejemplo, usted puede inscribirse. El que quiera puede inscribirse. Finalmente se ha hablado de todo eso. Cubano esté donde esté. Claro, hay cubanos que han mandado a poner bombas no sé en cuántos lugares, que eso, como usted considerará, no van a estar. Bueno, es lo que hablo de la violencia extrema. Exactamente. Entonces, en el tema de la inmigración, hay una cosa novedosa, que es la inversión extranjera. Se está motivando desde Cuba, pero usted sabe que las propias leyes de Estados Unidos por lo menos limitan bastante. Así todo, hoy, para que existan las pymes, que ya dijimos que eran las gallinitas de oro, hace falta que también haya inversión extranjera. Y en eso Cuba tiene una luz verde totalmente diferente a los años aquellos cuando usted está hablando. Es totalmente diferente, Carlos. Pero, y sin entrar a hacer nombres, porque no estoy autorizado para hacerlo. Pero acá hace, no sé, más de un año, creo ya, una persona de mi conocimiento, aunque no tenemos habitada, ni hemos hecho nada juntos, ni tenemos negocios juntos, para que quede claro, fue la primera empresa o el primer ente de los Estados Unidos en ser autorizado por el gobierno americano a hacer inversiones en Cuba. Y ese, por ejemplo, es el vehículo ideal para hacer eso que te decía, que a mí me divierte y me interesa en este momento, que es tratar desde fuera de ayudar el crecimiento de las MIPI, me decía más. Hasta donde yo sé, y no es que, ya te digo, no tengo contacto directo, esa persona me mantiene al tanto de sus actividades por correo electrónico, y me parece que es una persona valiosa, una persona que tiene el interés de Cuba en su mente y en su corazón. Pero hasta donde yo sé, Carlos, él no ha podido hacer gran cosa en Cuba, a pesar de que está autorizado por los Estados Unidos, y creo que es la única empresa hasta ahora que tiene esa autorización, no sé si del Departamento del Tesoro, de esta gente que regula lo que se puede, lo que no se puede, el OFAC, como se llame. Y sin embargo, Cuba no le ha dado esa luz verde, a él, para hacer esas cosas que le permiten. Eso es lo que yo entiendo. Puedo estar equivocado, puedo estar desactualizado, pero mi impresión es esa. Por eso creo que es tan importante que de los dos lados se tome conciencia de la necesidad de actuar o entendiendo bien cuál es el tema de la relación Cuba-Estados Unidos y cuáles son las condiciones que lo limitan, la expansión de la relación comercial, la ayuda a las MIPIMES, los créditos, lo que sea. Y si no lo entienden, por lo menos decir, bueno, yo dentro de mi ámbito, dentro de mi jurisdicción, voy a actuar sin miedo y voy a hacer lo que creo que se debe hacer, porque el miedo no va a ser un obstáculo para mí. Con esa actitud, Cuba sale de la lista de la acción que auspician el terrorismo en 10 minutos. Y con esa actitud, ¿ok? este señor recibe la autorización del lado cubano para hacer lo que los Estados Unidos ya le autorizaron a hacer. Pero para eso hay que tener lo que hay que tener. Entonces nos hace falta un tema. Volvemos en unos instantes con el tema. Dale. Estoy al aula con José Manuel Pallí, periodista, abogado, y volveremos. Yo soy Carlos Diegues reportando.